Y otros temas coyunturales que también se manejan a través de la red social Twitter, a través de su cuenta, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, exigió nuevamente al gobierno de Estados Unidos cesar su programa de espionaje masivo. Rousseff lo afirmó hoy, dijo que los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda tienen amplio acceso a los datos recabados en Brasil por la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA. Vamos a ver qué denunció exactamente la mandataria. Tenemos allí su cuenta en Twitter que dice, todo indica que cinco gobiernos y miles de empresas prestadoras de servicios tienen amplio acceso a los datos de la Agencia Nacional de Seguridad. Sigue diciendo, es urgente que los Estados Unidos y sus aliados renuncien a sus acciones de espionaje de una vez por todas. Agrega, esto es inadmisible entre países que pretenden ser socios. Repudiamos la guerra cibernética. ¡Gracias!